Una jornada muy especial en el día de hoy en el Centro Educativo Complementario. Estamos aquí con la titular, la directora, que es Karina de Lucía, con Liliana Sineto. Es una primera visita a una escritora, si mal no recuerdo, al Centro Educativo Complementario. Se nos ocurrió a principio de año, en febrero, como una manera de articular la Escuela II con este Centro Complementario. Así que contanos un poco, Karina, cómo fue. Bueno, surge la idea de, como iban a la escritora, iba a visitar la Escuela II. Se nos ocurrió también que pueda visitar el Centro Educativo, porque en un principio el centro se gestó en uno de los espacios de la escuela, por el Club de Madres de la Escuela II. Así que nos parece una forma de extender también la actividad que se hace en las escuelas primarias, porque, como ustedes saben, la comunidad de Salto conoce al Centro Educativo, que vienen los niños de distintas escuelas del Distrito de Salto. En contraturno, acá se hacen actividades pedagógicas, se acompañan las trayectorias escolares de los alumnos y también reciben almuerzos, meriendas, desayunos, en los turnos complementarios a la escuela. Y bueno, en esta oportunidad Valeria se acercó y nos brindó una serie de obras de la autora Liliana Sineto, a las cuales agradecemos mucho, porque fue una forma de que los chicos se acercaran a estos libros, a estas obras literarias. Estas obras empezaron a trabajar y hoy, bueno, la van a conocer y también le van a mostrar lo que pudieron trabajar en las clases en el Centro Educativo. Así que, bueno, bienvenida. Bueno, muy contenta, muchísimas gracias por la invitación y me encanta ser la primera que viene, abrir un camino para que después de mí vengan otros y todos los chicos tengan posibilidades de conocer escritores. Me alegra que hayan podido leer algunos de mis libros. Yo les traigo un regalo de sorpresa también, que es más libros para que puedan seguir leyendo, porque cuando conocen a un escritor generalmente quedan entusiasmados y tenemos que aprovechar ese entusiasmo para que sigan leyendo. Porque sí, porque tienen ganas, no porque nadie se los pide, ¿no? Me parece importante que no quede ningún chico sin la posibilidad de tener acceso a libros que estén disponibles aquí o en la escuela, porque la lectura es importante, los libros nos hacen más libres y nos abren la cabeza y nos muestran un mundo de posibilidades. Quiero decirles también que invitamos a escuelas del distrito, que los chicos vinieron a la mañana, entonces hoy vinieron con su grupo, alumnos de Escuela 27, de Escuela 30, de Escuela 2, de Escuela 6, o sea que también van a compartir con nosotros. Y también, bueno, el compromiso de seguir colaborando con el Centro Educativo, la cae más también, que hayamos hablado, de seguir todos los años colaborando con niños. Sí, por supuesto, es un compromiso que yo hago, de seguir acompañándolos con mi presencia cuando esté en salto y a veces cuando no pueda ser con mi presencia será con mis libros, que son un pedacito de mí, para seguir acompañándolos con esta institución y con este trabajo, y ayudarlos y acompañarlos a los chicos mientras van creciendo también. Bueno, muchas gracias. Gracias.